Muy buenas tardes, gracias por su compañía, gusto saludarles aquí en Televisora del Sur, Canal 14, un programa más de Tras las Huellas de la Historia. Bueno, esta oportunidad nos place conversar y sinceramente nos sentimos muy contentos de conversar en este programa Tras las Huellas de la Historia con el Dr. Juan Vicente Rodríguez Ulate. Bueno, una persona que nació para ser médico y médico de los buenos y le agradecemos mucho que nos haya aceptado esta invitación a participar en este programa y compartir vivencias, anécdotas, en fin, hay mucho que conversar con el Dr. Rodríguez Ulate, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor, gusto saludarle, muy buenas tardes. Un placer ha sido mío tenerlos por acá, de verdad que bienvenidos, aprovecho la oportunidad para, aunque sea distancia, saludar a todos los del personal de Canal 14 y a todas las amistades que han tenido la dicha, o que han tenido la dicha de haberlos tratado como médico, como amigo nada más, de verdad que es un placer, y máxime como médico, creo, tener recuerdos, a unos bonitos otros, creo, porque uno no es una moneda de oro como para que hable bien en todo el mundo, pero uno trata a uno de enfrentarse al paciente, enfrentarse a la muerte, que es lo que cada rato uno se... y a veces sale adelante, a veces uno le quita la muerte de los brazos al paciente, pero eso es una cosa muy personal, porque si uno se achanta como médico, también el paciente se muere. ¿Dónde nace el doctor Rodríguez Zulate? Yo nací en un caserío que se llama Vaca Muerta, que pertenece a San Miguel de Naranjo de Alajuela. Ahí nací, soy el producto de trece hijos, Hernán Rodríguez y Zulate González, y después somos trece hijos, son Enrique, Elisa, Juan Vicente, yo soy el tercero, Amparo, Mario Eugenia, Neri, Néstor, Eliseo, Rodolfo, Ramón Luis, Magdalena, Flor y Hernán, de los cuales ya han muerto cinco, quedamos ocho. Creo que ahí comienza a desgranarse ya la mazorca, porque esto no dura toda una vida, y eso es la ley natural, nacer, crecer, mortificarse y morirse. Es verdad que tampoco me asombra saber qué es la vida de uno. Del ir y venir, yo digo, como he dicho, que el tiempo no perdona y el mundo sigue su marcha. El que se queda atrás es uno y terminan poligavetarlo, y a mí ya me falta poco, son ochenta y no estudianos. Doctor, bueno, nace en Naranjo, muy bien. ¿Estudia fuera de Costa Rica? Sí, bueno, primero tuve que viajar de Bacamuertas a San Miguel de Naranjo, a la Escuela República de Uruguay, a hacer primeros, segundos, terceros y cuarto grado, cuando era muy difícil, porque eran barrialones y polvasales, porque no había cabros, eran solo bueyes, como se transportaban las cosas, y caballos. Y no había, era una vida muy difícil. Ahora la vida es muy fácil, es regalada, eso se lo puedo decir a cualquiera yo, aunque le parezca que es mentira, pero hoy día la vida es muy fácil. Después terminó el cuarto grado, entonces yo tenía que ir a veces con almorzitos, a caballos, a veces a pies, desde Bacamuerta a Naranjo, a hacer quinto y sexto a la Escuela República de Colombia a Naranjo. Cuando terminó la pachanga, entonces ya tenía yo que ir a trabajar. Estas heridas que tal vez usted ve, eso fue en la finca. Por una etnia soy médico, porque me operaron de una etnia encarcelada, o triangulada, como se le llame, y entonces yo le dije a mi papá, el médico, cuando eso no me dio hospitales tampoco, me operaron en el hospital de San Francisco, un médico así de Grecia. El doctor le dijo a mi papá, no puede hacer ejercicio como entre tres o cuatro médicos, meses, y yo quería ser médico toda la vida, operaba gallinas en mi casa, y eso es un jovencillo. Y luego, yo me agarré de ahí como un venturelo, como dicen, o decimos vulgarmente, para que mi papá me dejara ir a estudiar. Entonces dije, bueno, si un señor en la escuela lo recibe usted, que era muy amigo de mi abuelo, lo recibe, va usted, si no, no. Porque antes los papás eran, tal vez, muy estrictos, sin ser como hoy está, que es una alcahuetería. Las familias, y eso uno lo ve. Bueno, de manera que, me fui a la escuela donde mojaco de Sanabria, ahí por la Plaza Iglesias, y me estuve los cinco años. Después ya no había facultad de medicina aquí, pero tuve que irme con muchas dificultades a la Universidad Autónoma de Puebla, donde nos fuimos muchos chicos en ese entonces. Y me quedé ejerciendo allá. ¿Cuántos años tenía, doctor, perdone, cuando se fue para... Yo tenía 23 años, porque estuve trabajando en la finca muchos años, y después llegué ya viejo al Instituto de Alajuela. Terminé en el 56, en el Instituto, y después de ahí me fui a la Universidad Autónoma de Puebla, donde estudié y me casé, entonces me quedé allá ejerciendo. Mi código en Puebla, ahí hay que meterse a obtener profesiones, que es la cédula de profesiones, que es 30.596, y 15.51.20, el de salubridad, o viceversa, perdón. Y luego el código aquí es 1386. Inclusive con el doctor yo, Miranda Vargas, fuimos compañeros allá, nada más que me llevaba un año antes, el doctor Álvarez fue un magnífico compañero, y muy buenos compañeros, todo de verdad. Pero no había facultad aquí, por eso, porque difícilmente, después era muy difícil la vida, no es como ahora, que hay préstamos hoy, entonces mi papá fue un sacrificio, digo yo a veces que soy lo que es mi padre y mi madre, el esfuerzo de ellos, por eso he llegado. ¿Estudié en México entonces? Estudié en la Universidad Autónoma de Puebla, y ejercí bastante tiempo allá. ¿Allá en México cuánto ejercí, doctor? Estudié en México, hasta el 65, por así decirlo, hasta el 72 que me vine. Trabajé en la Comisión Federal de Electricidad, particularmente, me fue muy bien, la gente me quería mucho, bueno, gracias a Dios, creo, haber sido porque uno, si estudia mucho, y yo he pasado estudiando mucho, uno es un buen clínico, y ver a un paciente, como el paciente se merece, uno llega sin exámenes de laboratorios, sin radiografía, a un diagnóstico. Yo pienso eso, que depende de uno, y estudiando mucho, ser un buen clínico. Yo pienso mucho en la clínica, los franceses y esas cosas, pero no mucho en los exámenes. Hay gente que se recuesta, muchos médicos se recuestan a la tomografía, la resonancia magnética, los exámenes, para llegar a un diagnóstico. Yo creo que primero está la clínica y después los exámenes. Eso es mi forma de pensar. ¿Llega después de México a Costa Rica? Sí, llegué al hospital a Costa Rica. Para enterarme de cómo estaba la medicina aquí, entonces hice los bloques. El de ginecología, usted dice, en la Calit, y después ya me tocaba ir a Heredia, pero en Heredia, cuando se dieron cuenta, tal vez que yo tenía suficiente colmillo, entonces ya no hice lo que era medicina, pediatría y cirugía en el hospital de Heredia, en el hospital de Heredia. Ahí estuve muy feliz, ya no quisieron que yo me fuera a ningún otro hospital. Y ya después de ahí, entonces, hice lo que había que hacer, conocer el sistema de Costa Rica, la medicina, y ya entonces en una rifa me vine aquí a Pérez Cereón, ya yo le había comprado una finca a mi papá y a un hermano ahí en Quebradonda, que todavía mantengo. De manera que estuve en el 74, del 74 hasta que me jubilé en el hospital San Isidro, que por ahí tengo unas fotos. Y hasta que me jubilé en el hospital Escalante Pradice. Llega al hospital San Isidro, doctor, ¿cómo se encuentra ese hospital cuando usted llega? Bueno, era, había que inventar, para, para, en ese entonces, porque si usted le pregunta al doctor Rivera, por ejemplo, que fue el urólogo que vino de San José, que el primer urólogo hará y después Rivera, el doctor Rivera, magnífico amigo, él dice, no, la primera prostatectomía de aquí la hizo el doctor Rodríguez Solate, pero era cuando había que inventar, porque ahora es muy fácil. En ese entonces, el doctor Manuel Lendández Jao, que primero fue auxiliar de enfermería y posteriormente fue técnico en rayos X, él sabía muchas anécdotas mías. Y recuerdo que yo estaba haciendo una cesárea, y él llega y me dice, doctor, hay que, un señor con un globo obesical ahí tremendo, un saludo de una tarde, no sé qué. Y le digo, bueno, yo ahorita, voy a terminar esta operación y voy. Voy, de verdad, no, ya él había intentado pasarle una sonda para quitar el líquido de la vesícula y no pasaba nada. Prepáremelo, yo lo opero. Había unos aterros ahí por división o antes de llegar, no se podía ir, era un momento de temporal, yo no podía mandarlo allá. Había que, ya yo, había aprendido cómo se hace una protesta de camilla, porque yo le había platicado a usted que en el hospital latinoamericano no, pues al micrófono creo que le dije, ninguno escatimó nada para decirme así se hace una prostatectomía, así se hace una penicectomía, así se hace una neumplastía, solo que era cirugía en un campo o otro, o así se atiende un niño, o así de esta, tal, 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 cosa. Cosa que ahí realmente fue donde yo me hice médico, en el hospital latinoamericano. Eso es una cosa que... Cero egoísmo, todos se los... Sí, ellos para mí. En ese entonces, en los años 50, 60, ellos se iban a especializar a Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Si usted ve esa carta que me otorgan, yo estuve de cinco años como médico residente, en esa carta lo dicen ellos, del hospital latinoamericano, hasta que ya me vine para acá. Ellos se... Tal vez les molió que yo me venía hasta cierto punto, porque también les dejé mucho dinero ganar a ellos. Cuando yo trabajaba con la Comisión de Electricidad, el ortopedista me decía los pacientes, tal cosa, esto, el otro, aquí, o allá. Entonces, también millones les voy a ganar. Y yo también trabajé a conciencia en esta vida, porque así me he entregado al paciente, tanto allá como aquí. Siempre he partado de por medio, pero sí le pido a Dios que me dé salud, para ejercer sobre todo, sin buscar el... uno necesita, lógicamente, ganar. Pero no hice brusis por el dinero. Porque el dinero es útil en muchas cosas, y por otras cosas, más bien lo puede hundir o aburcar lo que le pasó a Judas, ¿no? Cierto. Eso creo yo. Este, doctor, ¿y alguna... tiempos difíciles? Nos decían en el hospital aquí en San Isidro, bueno, hace muchos años. ¿Alguna anécdota que recuerde usted en ese hospital? ¿Alguna, perdón? ¿Alguna anécdota? Hay una, por ejemplo, es esa, de que cuando yo te ve que decía, el doctor Marmelanes, no han dejado... Repárenme una sonda rectal que se usa cuando un individuo está todo meteorizado para lanzarle los gases, pero había que inventar, porque no había ni de tres vías, sino una de dos vías, que era la foley, y entonces ponérsela por ahí, y dejar la válvula de escape acá, y después quitar la prostratectomía. Era muy distinta, era la supropública que se hacía, no como ahora, que parece como hacer un granizado, con la breta, y entonces, gracias a Dios, se nos salió muy bien, como, es una anécdota que se necesita mucho tiempo, como otro caso muy lindo, que ahí está el muchacho de los navarros, que lo había empuñaleado en un hotel que había atrás del mercado viejo, un sábado estaba yo solo, y llegó, estaba el doctor Alberto Gómez, que yo lo tenía en la gloria, y me decía, estaba como jefe de laboratorio, y me dice, lo de Iguacema, hemoglobina, hemoglobina, grupo IRH, este paciente, porque está en muy malas condiciones, al ratito llegué, y me dice, es ave negativo, y no había sangre, esa sangre es muy difícil, conseguirse, me acordé que en México, yo había dado una o dos ocasiones, y me quité, que una enfermera me quitara, me quitara 500 gramos, y me puse, y se los puse, y me metió a peralgo, eso es, yo pienso que repicar, tal, juntar la limón, y eso me concierro yo, y gracias a Dios, ahí está el muchacho, ahora lo que hace es, pelarse la panza, y decirme, doctor, yo tengo sangre suya, uno de los muchachos navarros, uno de los que escribe, también de Luis Enrique, Luis Enrique, primo de él también, son anécdotas muy lindas, que uno va pasando, y que se enfrenta en el hospital, pero que a veces hay que, eso en Golfito también, esa es la parte humana, esa es la parte humana, que son satisfacciones personales, que a veces uno se tiene que brincar, los principios de lo que dijo, o lo que dice la ley, o esas cosas, para hacer las cosas como yo creo, estoy al frente, es una vida, y si no lo hago, se muere, otro caso muy lindo, que pasó en Golfito, por ejemplo, usted sabe que hay muchas sectas, en Golfito, y llegó una ocasión, había que hacer una cesárea, dos, una paciente con, con dos niños, era la tercera cesárea, y probablemente Salpin también, para que no tuviera más hijos, y tenía como seis hemoglobinas, y yo no le paso sangre, se muere, y me dice el marido, es que a mi esposa, no me le pasa sangre, nadie, mi religión no lo permite, es un testigo de Jehová, no se preocupe, yo no, no le voy a pasar sangre, cuando ya yo iba, a comenzar la cesárea, le digo al team médico, el que diga que yo, yo tenía como, un mes de haber llegado a Golfito, yo me fui el 3 de enero del 77, y me regresé el 4 de enero del 78, ese era el compromiso con, con la caja, me dice, no me le pasa sangre a nadie, bueno, ya cuando, yo había comenzado la cesárea, le digo al team médico, el que diga que yo le pasé sangre a esta señora, mañana se va sin responsabilidad patronal, y que todo el mundo calladito, al día siguiente, ahí está la señora, ahí está tratando, tres niños vivos, y una mamá amamantando, al niño, porque si uno le pasa sangre, se muere, entonces hubiera el papá, y tres niños, papá y mamá ahí, haciéndole señor, esas son cosas que a uno le llenan de orgullo, que se olvida uno de algunas cosas, y no, otra, no sé, no sé, cosas que tal vez no recuerde, pero siempre me entregué al paciente, de corazón, y esas son satisfacciones, que le quedan a uno personal, tal vez ahora me dicen, por eso hace un mes, ahora que están buscando médicos, hace un mes me hablaron del colegio de médicos, doctor, usted sería capaz otra vez de volver a, hace un mes, por cierto yo estaba con una señora, que era testigo, que metió una testigo, usted sería capaz otra vez de volver a la caja, a decir, no, no mi amor, no, no, yo no tengo la culpa que la caja ande como ande, pregúntele a Dorian, que lo metieron como presidente ejecutivo, el señor, no más calarias, o tal vez la señora presidenta, como le hicieron la mercocha, o el chorizo, no me interesa, le dieron un garrote a Dorian, que creo que fue muy culpable, y después desgraciadamente lo pasaron a la lista, eso no tengo nada que ver, y ni comete la caja, contratan como ocho o diez mil administrativos, y no contratan médicos, esa es la forma como yo veo, bueno, primero, primero es una cosa y después otra, yo veo, y ahora se andan haciendo así, buscando médicos, o aquí, que si van a traer de la extranjera, no traen, eso no es asunto mío, pero para mí el paciente merece, Costa Rica, para mí, no sé, mis respetos para los gobernantes, lo que sea, la educación, para mí un presidente, lo primero que tiene que hacer, es educar al pueblo, y aquí yo pienso que es lo menos que se hace, y es una alcahuetería, en Costa Rica hoy día, una repartición que es una piñata, y yo veo así una piñata, de dinero por todo lado, hasta pongo ejemplo yo, de esto, y perdón, no me voy a hacer un paréntesis para decirlo, yo tengo siete hijos, mi mujer está embarazada, trabaja en la finca suya, y un día llegó, el señor Mena y me dice, ¿a qué usted está haciendo nada, por Pejiballe? ¿Va desde para San Isidro? ¿Eh? Yo tengo la casita, hay una que tengo, una trojita, y yo me meto ahí, un día llega y me toca, en la madrugada, la puerta, y me dice, yo creo que mi mujer lleva a París, tengo, usted me pagaba, seguro social por la OPEAP, allá en Pejiballe, en la finquita, y además me daba, para sembrar fíjoles y maíz, y una vaquita, me vengo para acá, y un día, bueno, entonces voy a llevar a este señor al hospital, al día siguiente, la señora sale, con el niño ya, a verificación de derechos, y su esposo, ah no, anda haciendo una chambita ahora, entonces me daban la leche ya, porque le damos seis meses de estar aquí, la leche en el CEN, y ahora es que parió, ¿o no lo vio usted ahí? en Palmares, un señor, el Rodríguez, y él me hace una trojita ahí, ahí estoy, con mis hijos acomodaditos, y punto, ah bueno, entonces el inspector, y llega allá, a los quince días está el inspector, ¿dónde está ahí el señor? el fulano y tal, no, no está, anda haciendo una chambita, ah bueno, entonces qué, y yo llegándole la teta, el mocoso ahí, bueno, de manera que, usted y su esposo, y los, ya son ocho hijos, seguro que le están, me dan la leche en el CEN, el que acaba de parir, el que ya, me traía yo, y el que acaba de parir, tengo dos en el KINDER, son ocho, dos en el KINDER, y comen el KINDER, de lo cual yo me siento orgulloso, que no habiendo gastos de ejército, nosotros se reparten en Costa Rica, pero, pero como hay que repartir, la piñata, no como les da la gana, dos en la escuela, y comen en la escuela, y tengo dos, como yo fumo, y tomo cervecita, en el colegio, y como, tienen de estos, celulares, no, no, estos 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 no, es una alcahuetería, y le prestan dinero, y eso, y reparten, no sé, respeto, pero yo no puedo estar de acuerdo, un montón, y viene el diario que me dan en Limas, ahí en el Salón Comunal, que dicho entre paréntesis, lo di yo, porque yo se le quité a la escuela, porque la escuela estaba en nombre mío, se lo di a la gente de Palmares, así como ir a la plaza, pero bueno, yo me siento orgulloso de haber hecho, hecho en Palmares, eso son satisfacciones personales, con mucho, muchas cosas de medicina, me siento satisfecho, muero tranquilo, con Dios, y con el pueblo, y con Costa Rica, bueno, de manera que, esos son otros emperos, como decimos vulgarmente, sinceramente, da pena, como está, el pueblo, se recuestan, y ya no digamos, gente que no trabaja, mujeres y hombres, los famosos Nines, y este y el otro, y el diario que le dan, este y el otro, el otro, el otro, a mí me da pena, Costa Rica tiene que organizarse, como una casa que es un desmadre, y ese marihuanero, y esto, y, bueno, a mí no me asombra, yo estoy curado de espanto ya, pero por ejemplo, lo que pasó con esta muchacha, que tiene 45 años, y casó con un muchachito, y dice, bueno, el sexo es sexo, la naturaleza sabe, y prepara a una persona, y le dice, usted ya no más, o lo que fuera, ahora, el mundo ha cambiado, hay una serie de cosas, respeto, un montón de cosas, hay mucho, es todo un tema, para hablar, como aprender a vivir, y yo a mi hija le digo, o a mis hijos, que, que esto es un tema, o varios temas, de aprendiendo a vivir, o aprender a vivir, esto es una biblia, pero usted hace de lo que es esta vida, y como hay que vivirla, y como hay que eso, para morirse uno tranquilo, pero hay gente que no le importa, ni les interesa, ni con los hijos, ni esto ni el otro, el patronato es una cagüetería, entre comillas, yo no le puedo llamar la atención, usted sabe, lo escandaloso que son los hijos hoy día, y, ¿por qué no trajo la tarea? ¡Ay, ay, ay! Papá, no me pegue más, y esto y el otro, una nalgadita, y entonces, usted es vecino mío, don Franklin, y entonces agarre el teléfono, esta es una llamada anónima, ¿ya? Aquí hay un señor, que está matando a los hijos a punteleño, y les mocoso, por una, yo no me pegue más, papá, me van a matar, no sé lo que es uno escandaloso, en chiquillos, pero hay una serie de factores que, sí, que, al rato está, a los 15 minutos, está la, el patronato, hay una llamada anónima acá, donde dicen que usted trata la cosa, o, punto, o se lo quitamos los hijos, que a veces no sirven, se prácticamente no sirven para nadie, es como la policía, yo digo, la policía siempre en vigilia, un día su vez le metieron a los muchachos, están ahí, de la policía luego atrás, por, le robaron, le robaron a la China Chang, que tiene una hijita que estudian, en la Universidad de Costa Rica, ahí en Río Claro, bueno, aquí en el sur, le robaron la computadora, de la muchachita, y a los, ellos están celebrando el día del padre, donde están los papás Chang, que son calidad, yo, porque los vi crecer, por eso digo que son calidad, y, ven, la policía siempre en vigilia, la verdad, un día, hace un año, le tuve que dar, cuatro vergasos a un ladrón, que me encontré día tarde, nada más, o así usted la ley por sus manos, o nada más, así es este mundo, ahora, usted de cuentas, olvídese, hace poco yo, bueno, estas cosas no me importa, ni mencionarlas, pero para nada, es un secreto, como esta Costa Rica, es para mí, la bodega más grande, que existe, narcotráfico, de cocaína, de pastillas, de marihuana, de toda América Latina, y si alguien despierta, o se pellizca, se tiene que dar cuenta, ya, como agarran la comprimida, ahí, del Atlántico, como el montón, de toneladas, y cuando agarran, 100 toneladas, han pasado, mil, pero mientras los gringuitos, les encante la droga, ahí estaremos, vendiéndoles, pero, pero no, a veces, eso es, de repente, nunca calar, si acabas, sinceramente, y con los medios, que tiene Costa Rica, es muy difícil, ahora. Doctor, en el hospital, Escalante Pradilla, ¿qué recuerdos tiene usted? Bueno, hay muchos también, donde yo, viví, yo estaba como director, le dije al doctor, Manuel Ángel Cortés Vargas, que hiciera más consultorios, porque el doctor Asís, que también, creo que ya murió, era el que se, como médico, pero nunca, pautas a seguir, a un ingeniero, como de que, ser futurista, yo siempre, siempre me he jactado, de ser un economista nato, sincero, mi hijo, si es economista, yo no, y es tecnológico, de San Mayor, futurista y visionario, siempre me he creído, que uno tiene, que tener esas cosas, sin embargo, hay gente, que no le importa, no le hace, mi respeto, y ahí, sinceramente, me encontré, muchas cosas, y hay que hablar, mucho con el personal, con los jefes de servicio, esto, el otro, y meterse a hablar, y a veces, no tengo ni por qué decirlo, pero, todavía hace unos cuantos meses, doctor, a usted lo necesitamos aquí, porque se fue, porque yo tengo que descansar, son 80 años, y ya, y el resto, ya yo no, me he dedicado a trabajar, y a estudiar, y eso al marco, yo no, sinceramente, creo que ya, merezco descansar un poco, porque, particularmente, veo, tal vez, algún paciente, o esto, el otro, y digo, cuál es lo que tiene que hacer, pero, sinceramente, no sé, o se arregla esto, o va a pasar, va a pagar muy mal, y, para nada, es un secreto, de cómo andan las circunstancias, claro, que no hay especialistas, o eso, pero se ve lo que se hace, porque usted, perdóneme, lleva a su esposa, porque le tocaste, alguno, tu mozito, ahí vea, mi amor, pero no, no me gusta, ya, resulta con que, sí, pero hay que, entre otros años, para la mamografía, pero hay que, descartar un cáncer gástrico, con una gastroscopía, sí, pero entre dos años, no sé si, creo que uno puede, para pagar una gastroscopía, una mamografía particular, pero hay gente, que no puede, desgraciadamente, el pueblo paga los platos rotos, y el pueblo para mí, es el mismo, esa gente y yo, tenemos los mismos derechos, estamos en Costa Rica, y para mí, ante la ley, o ante Dios, todos somos iguales, mis respetos, pero eso lo veo, y a veces hay que hablar mucho con la gente, también otra cosa, que la veo constantemente, es que el paciente, el médico no habla con el paciente, diciéndole, aunque usted esté bien, termine la medicina, no, montones de medicina, llegan a darle uno, y esto al otro, aquí va allá, que ya se pasaron, que no se las toma el paciente, son millones de millones, que se pierden en Costa Rica, porque no se le habla al paciente, y desgraciadamente, muy malo, hay que hablar más con el paciente, y el paciente, hay que hacerle conciencia también, de que no pierda, las citas, de que peguen algo en el referador, de que, bueno, ahora aparentemente, con el Facebook, y esas cosas, les están avisando, usted tiene tal fecha, tiene tal cita, me parece muy bien, que, la tecnología es muy buena, para muchas cosas, pero muy mala, para otras cosas, no, y hay cosas muy lindas, en el hospital, muchas cosas lindas, pasé, las últimas cirugías, por cierto, que las hice yo, en el, en el 78, en el 78, yo estaba con mi lector, y el doctor, Marela Campo, me dice, doctor, necesito ir a traer, a mi papá San José, para pasar el, el primero de diciembre, no sé qué, digo, el 31 de diciembre, el 24, y bueno, bueno, andá, yo, ¿qué hay? dice, hay que hacer, una cesárea, dos cesáreas, y me llevo un ectópico, también, entonces, uno dice, después, las últimas cirugías, ¿qué hice? después, hay, a menos, esas hay muchas, pero sobre todo, lo que yo pienso, es que hay que hablar mucho, con el paciente, con el paciente, y darle, hablan mucho, porque si no se habla, no, 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 no salen las cosas, como tienen que hacer, con el paciente, y con los médicos, también, para que no, no tirar a la basura, eh, mucho dinero, que se va, y solamente, a mí, me da mucho gusto, lo que se está haciendo, el hospital, el personal, que hay, pero, no sé, igual, con las instituciones, públicas, hay mucho personal, que nada más, ven la cosa económica, así, el ICE, el AIA, donde inclusive, trabaja mi hija, y ya le platicé, este micrófono, que trabaja, como secretario, del jefe, de la AIA, don Guillermo Sánchez, y le digo, yo, mil trabajadores, me quedo con 600, y el resto, los eliminé, eh, que esto, y que lo otro, que los sindicatos, no me interesa. Estamos en este, en su programa, tras las huellas, de la historia, conversando con el doctor, Rodríguez Zulate, una pausa comercial, y ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer, en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada, visite nuestra página, tvsur.co.cr, y síganos en Facebook, y Twitter, no se pierda, lo mejor de la zona sur. Entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas. Síguenos en Facebook, tvsur.co.cr, Twitter, tvsur, YouTube, tvsur14, tvsur.co.cr, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr, 14 Deportivo, lunes 8 pm, con reprise, jueves 7 pm, 14 Deportivo. Bueno, estamos en este, su programa, tras las huellas de la historia, conversando con el doctor Rodríguez Ulate, aquí en Televisora del Sur, Canal 14. Muchas anécdotas, hemos escuchado relatos muy bonitos, del doctor Rodríguez Ulate, ¿a quién recuerda usted a su paso en la medicina, con gran cariño, doctor? Sí, a muchos compañeros, por ejemplo, el doctor Álvarez, que fue un gran compañero, el chino Álvarez, ya, siempre me estimó mucho, lo estimé mucho, inclusive estaba igual que yo, casado con una poblana, lo sigo recordando, sigue, lo estimé mucho, me estimó, y desgraciadamente se nos fue, como todo en la vida, hay muchas, muchas gentes que, al doctor Benjamín Muñoz, un gran compañero, que fue en el que yo me recortaba, cuando yo iba, cuando el hospital viejo, que no tenía yo médicos, yo le dije, doctor Muñoz, agarra el favor, y me ve usted, las guardias de lunes, miércoles y viernes, para yo poder ir a, a dormir a mi casa, porque yo entraba, un sábado de una mañana, por ejemplo, se iba, el doctor Muñoz, y el doctor Miranda, a descansar a las once, y yo quedaba, solo, solo, toda la noche, el domingo, solo, solo, y el lunes, a las siete de la noche, yo iba a dormir, a Palmares, entonces Benjamín, se quedaba haciendo la guardia, haciéndome el favor, de hacer la guardia, yo el martes llegaba, en la mañana, el martes ya hacía, lo que había que hacer, el doctor Muñoz también, el doctor Miranda también, el martes, ahí llevábamos, entre los tres, el hospital, al hombro, y, yo ya tenía que, el miércoles en la noche, el martes en la noche, me quedaba ahí, haciendo todo, el miércoles también, hasta el miércoles en la noche, el doctor Muñoz otra vez, se tomaba el yugo, como digo yo, hasta el jueves en la mañana, que yo llegaba, todo el día ahí, haciéndolo de que hacer, el jueves en la noche, el viernes también en la noche, hasta el viernes en la noche, el doctor Muñoz, el miércoles y viernes, me hacía la guardia, por favor, para yo ir a dormir en la casa, por eso digo, que yo santifique a mi esposa, una de esas mujeres, que yo creo que, casi no nacen, y a mis hijos también, cuando estaban jovencillos, porque, porque fue mucho sacrificio, pero creo que a eso, en esa es la forma, como uno tiene que entregarse, a la medicina, si es que está ejerciendo, o le gustó estudiar medicina, el doctor Muñoz, es una persona, que le agradezco profundamente, que siempre estuvo al lado, igual que Dios lo tenga en la gloria, el doctor Miranda, un gran compañero, un gran pediatra, y así como él, muchos compañeros más, que no recuerdo, ¿cuál es el consejo, soy yo, para la juventud, que está estudiando medicina, o que ya son médicos jóvenes? Yo, me consta, que un día fui, y nada más, estaban como jugando, con un doctor, que no tengo el gusto de conocerlo, con un celular, a veces da pena, y si ven el paciente, lo sé, porque pacientes, que yo no tengo nada que ver, pero que se quejan, de cómo ven al paciente, actualmente, entonces, que se entreguen, ya que les gustó la medicina, que se olviden de muchas cosas, inclusive el dinero, que reciban, porque necesitan pagas, todo el mundo necesitamos, todo, todo, todo trabajo, debe de ser remunerado, según la constitución, de Costa Rica, y eso, pues así tiene que ser, pero no sacrificar, si nada más ver, el dinero por delante, eso, no es todo en la vida, a veces sirve, a veces no sirve, pero sobre todo, entregarse al paciente, que bien se siente uno, de quitarle un dolor, de entregarse al paciente, el paciente llega, y le agradece a uno, de corazón, lo que uno hizo por él, hoy día, como que no es eso, y en todos los servicios, las enfermeras, esto y el otro, tan es así, que tengo el concepto, que todo médico y enfermera, antes, porque lo he sufrido, he sido operado tres veces, antes de recibir un título, entonces, como seis meses antes, de darle el título, debe llegar y decirsele, quitársela una apendicectomía profiláctica, quitársela, y al día siguiente, cuando hay inflamación, no bajo anestesia, de hacerle así, para que sienta, cuando uno dice, porque la enfermera, o el médico le dice, no sea cobarde, eso no duele, y lo digo por carne propia, pero hay médicos, y enfermeras, que no les importa nada, sinceramente, hasta de cobarde, tratan al paciente, lo digo, porque he sentido en carne propia, y por eso, peor eso, que es como cosa profiláctica, y hablar con las enfermeras, que los traten, tan es así, que en el hospital viejo, y aún en el nuevo, en ratitos nuevos, tenía yo libres, cuando tenía que extraer sangre, ponía un puntito, porque es un trocar, de número 18, lo que a usted le meten en la vena, para extraerle sangre, le ponía un puntito de anestesia, y después ya metía, ahí no, no siente una nada, siempre hay que pensar en el paciente, y es cosas que el paciente agradece, yo lo veo vacío, lo he sentido, y creo que así es, y la gente, le agradece a uno, tarde o temprano, aunque, si esa es la función, en que uno está, o la carrera en la cual, uno escogió, uno tiene que pensar mucho, en el paciente, sacrificarse, de día a de noche, a domingo, no, no existe hora, no existen fechas, no es para eso, yo lo veo así, lo siento, yo me he dedicado a trabajar, estudiar nada más, yo no conozco Costa Rica, porque me he dedicado nada más a eso, ahora quiero hacerlo yo, mis hijos me lo piden. Usted es médico general, médico general, pero a veces no me cambio, por ningún especialista, si yo lo siento así, porque he hecho cosas, que si el hospital no lo había hecho, o así, y que salgan bien, verdad, a veces, tanto en México, como aquí, que hemos hecho, el hospital latinoamericano, ese anda, doctor, dígame usted una cosa, y lo que usted me va a operar, que es peligroso, yo lo voy a operar, pero pídele a Dios que lo cubra, yo voy a operar, pero pídele a Dios que lo cubra, es el que le manda más, así, hay cosas que son. ¿Le hizo falta cuando usted se pensionó, ya no fue al hospital Escalante Pradilla más? Sí, realmente es una cosa, y lo siento, desgraciadamente, mi esposa murió, se quedó en una operación, que ser el esfuerzo que hicieron todo el personal, doña Rosalina, que la había conocido yo desde Heredia, porque yo hice allá en Heredia, un servicio, parte del servicio, ahí la conocí, y yo la vine a conocer más, aquí más, y ser el esfuerzo que hizo el doctor Peña, de la cual le vivo profundamente agradecido, y el doctor Chavaldía, que fue compañero en Puebla, que era el jefe de anestesiología aquí, el esfuerzo que hicieron, desgraciadamente, yo sabía, yo le compraba arcoxia y lírica, y otros medicamentos, para que la viera el doctor Peña, y esas cosas, el esfuerzo que ellos hicieron, era una operación muy grosera, yo nunca le dije que se operara, ella tomó la decisión, como cosa personal, eso sí tuvo la muerte más linda, yo nunca le dije que se operara, se quedó en una operación, porque qué hace, bajo la anestesia, bajo el sistema, para mí la muerte más linda, que un paciente puede tener, digo, porque he sentido operado dos, tres veces, pero, sinceramente, me dolió mucho, eso le pasaba a mí, porque nunca esperé que pasara, porque aunque era una operación muy grosera, de la columna, igual que, que a mis hijos, igual que yo, de cómo se derrumbó el doctor Peña, cuando se dieron cuenta, ella se dejaba, y el doctor Chavaldía, por el esfuerzo que hicieron, casi no me gusta ir al hospital, para no recomendar muchas cosas, sin embargo, la gente me dice, doctor, ¿por qué no viene usted más, esto de aquí, si lo queremos mucho? Yo sé que se le me estima, y esas cosas, pero por otro lado, sé que, ahorita, con los arreglos que están haciendo, ojalá Dios quiera, como hospital regional, y que hospital, donde se den, de referencia, los demás, mejor, y esto salga adelante, con un montón de especialistas, que la caja debe contratar, trayendo de fuera, en Costa Rica, o, o bien, que aquí los haga la institución, o que busque dinero, como sea, eso es, mejor buscar dinero para eso, y no para otras cosas, creo yo. ¿Era un médico, perdón? ¿Era un médico usted, de mal carácter? Sí, tiene un carácter muy fuerte, siempre, quiero mucho al paciente, pero si usted tiene una úlcera, y fumaba, decía, no importa que fuera en la institución, o deja de fumar, o no vuelva más, tiene un carácter muy fuerte, yo, perdónenme la palabra, pero por las buenas, hasta parezco gay, por las malas, nada, ese soy yo, me defino fácil, me defino como una persona, muy honesta, demasiado honesta, y lo demostré en México, con el sindicato, que usted ya, dello eso, muy honesto, muy honrado, muy honesto, que va a pegar a las cosas, sincero, yo necesito máscaras, para andar en la calle, puntual, aquí en Golfito, en México, me dicen, doctor, si no usted, tenía usted tal posición, dentro del hospital, ¿por qué no llega tarde? No, si yo tengo tal posición, tengo que llegar temprano, decirle a usted, aquí se entra tal parte, porque usted tiene que entregar el servicio, lo que fuera, de organizarse, sencillo, así, no así, bien ahorita, ando muy inmultado, como campesino, siempre ando, como me gusta el sarro, soy maicero, y que no soy maicero, porque me ofenden, sencillo, no miento, porque para mí, la mentira es maldita, y seguirá siendo maldita, y no tengo pelos en la lengua, para decirle a cada quien lo que es, pase lo que pase, no me interesa, ese es el doctor Rodrigo Zulate, eso, yo soy Rodrigo Zulate, defiende ese junto del Rodrigo Zulate, es una amalgama tremenda, un carácter muy fuerte, estamos conversando con el doctor Rodrigo Zulate, aquí en tres de las huellas de la historia, marcamos nuestra pausa comercial, y ya regresamos, si usted en su comunidad, tiene problemas de aguas estancadas, no recogen la basura, un puente que no sirve, o camino sin reparar, o muchos huecos en la carretera, pues denuncia aquí, en SN Sur Noticias, es muy fácil, recuerde, puede hacerlo por el teléfono 2772-1414, o también el correo electrónico, prensa arroba tvsur.co.cr, recuerde, aquí en SN Sur Noticias, usted denuncia. Canal 14, ahora, ahora, con nuevo rol de programación en videos musicales, disfrútalo, solo por Canal 14, búscanos en Facebook. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor de la acontecer en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada, visite nuestra página tvsur.co.cr, y síganos en Facebook y Twitter, no se pierda lo mejor de la zona sur. Entérate del acontecer regional, conoce nuestros horarios de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas. Síganos en Facebook, TV Sur Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr. Bueno, estamos conversando aquí, en Tras de las Huellas de la Historia, con el doctor Rodríguez Ulate. ¿Qué es el doctor Juan Vicente Rodríguez Ulate? ¿Dónde vive? ¿A qué se dedica, doctor? Estamos aquí, en plena naturaleza, eso sí, estamos en la comunidad de Repunta, pero que se desprenden sus palabras. ¿Qué hace? ¿Cómo es su día ahora, doctor? Bueno, nací en el campo, entre cafetales, fue gente muy buena, considero siempre que, hoy ha cambiado por la tecnología, un montón de aspectos de lo que es la, el campesino hoy día, a lo que era antes, cuando yo me creaba, pero siempre se encuentra gente muy buena, y el campo yo no lo cambio por nada. Sigo sintiéndome campesino, maicero, como digo yo, nací en Vaca Muerta, un caserío, luego me vine para, para México, luego aquí en Pérez Celerón, tengo una finca en Quebradonda, también una montaña muy linda, que son 50 hectáreas, donde hay montillos, carablanca, hay animales, mapachiles, toda clase de animalillos. Es más, me regalan mucho las becas, porque, tanto en Pérez Celerón, como en Golfito, vi mucho mordido, por terciopelos, entonces, hoy yo los terciopelos, amo las becas, entonces las becas me las llevo, y las llevo a la finca. Y aquí usted puede ver, que son seis manzanas de montaña, también muy lindas, soy amante de naturaleza, me entristece volver a ver allá, para el Chiripó, y ver muchos potreros, que la gente no siembra, nada más quitan árboles, piensan en el dinero, piensan en esto, en el otro, no sé, tengo mis propias formas de pensar, respeto muchas otras, pero no las comparto, me dedico a sembrar, ahí en Quebradonda, yuca, sagú, maní, frijoles, ahí en Palmares, en maíz, tiquisque blanco, tiquisque colorado, y ahí voy, mis hijos, cada quien tiene su forma de ser, no tiembra caña, y palma, me siento orgulloso, de verdad, de todas las amistades que he tenido, igual que uno, campesinas, y aquí en Pérez Celedón también, donde fui, nací en Vaca Muerta, pero me he sentido como, fui adoptado por Pérez Celedón, por San Isidro, donde me siento orgulloso, y aquí se van a quedarme huesos, donde tengo magníficos amigos, como puedo mencionar, el finado, el Monseñor Cotto, don Sergio Barrantes, un magnífico amigo, y hay tantísima gente, don Fidel Fernández, ahí de Palmares, que era don Juan Gamboa, que ya murieron esas gentes, tanta gente, el finado, don Carlos Neberman, que fue uno de los primeros amigos, que una vez me invitó a tomar café ahí, cuando eso no había en la recta, casi nada, nada, ese es el beneficio de él, gente, don Juancito Céspedes, mucha gente, que fue el primero ejecutivo, que hubo, don, que me pidió un terreno, me dio un terreno, que es donde está, me refiero a las amistades, que tuve en Pérez de León, el Jalder, que el Jalder era de naranjo, pero cuando lo vieran los, y después volvieron, era muy amigo de mi papá, de un tío que yo tenía aquí, y me pidió, me pidió, me pidió el señor José, que se iba, a descentralizar, el tránsito, entonces le dije, me dio Juancito Céspedes, me dice, doctor, te doy una manzana, allá en Pérez de León, y me dice, el doctor Ortiz Brenes, me dice, no, no, yo ahí no quiero Pérez de León, quiero, rumbo a la carretera, a la interamericana, entonces le hablé a Jalder, que era muy amigo de mi papá, y me obsequió, donde está, había tránsito, y ya no, me obsequió eso, y se le pasó, a donde tenía que hacer, amistades como es, no, infinidad de amistades, era otro, estoy refiriendo, en el 74, que llegué en el 75, era otro San Isidro, y ya está creciendo, tremendamente. A eso iba, ¿cómo ve el desarrollo de Pérez de León? Bueno, si uno compara, de hace 40 años, o 33, se ha desarrollado mucho, sin embargo, yo espero, que llegue un líder, de esos buenos, o que muchos diputados, y que se olviden de, yo pienso que es muy difícil, gobernar Costa Rica, se necesita, un gobierno de unión, pero que se unan por el pueblo, que dejen de andar en pleitos, de comadres, o esto, el otro, que sinceramente, da vergüenza, y una de chorizos, que da miedo, cómo está esta porquería, sinceramente, que llegue un buen líder, que sea visionario, y esto se va a desarrollar, yo pienso, yo no lo voy a ver, ya tengo que irme a este barrio, pero creo que dentro de unos 25 años, esto va a cambiar tremendamente, eso, lo siento, y no lo voy a ver, pero sí me, y aquel que tiene un pedazo de tierra, que no se deshaga, porque de los 8 mil millones de gentes, que hay sobre la tierra, todos comen, y cada día es menos, y ustedes ya ven lo que está pasando, no tengo que decir nada, y las guerras, y esto, y el otro, en Siria, los bombardeos, y aquí, allá, y desgraciadamente, el negocio de las bombas, y de las armas, eso me tiene, que eso da tristeza, a mí me da tristeza, lo que está pasando a las familias, y estas cosas, consecuencia de, como está la, la base de la familia, es la familia, es la base de la sociedad, sin embargo, uno ve que anda muy mal, y yo no sé que vamos a parar, ¿cuántos años tiene doctor? Yo tengo, nací el 6 de enero del 35, así que son 80, y resto ya, ¿se siente bien de salud? Gracias a Dios, le pido a Dios un poquito, yo todavía ando manejando, para arriba y para abajo, todavía no le he deseo mucho, le dicen a mi hija, y su papá va a Naranjo, porque ahí tengo una casa, que por ejemplo, y Naranjo, que me dice, cuando viene, entrando a Naranjo, a la derecha, es una casa de dos pisos, es la casa, y a todos los repartimos, a mis hijos, y esas cosas, de manera que, que me siento bien, quiero ahora y descansar un poco, por eso me compré un carrito ahora, para ver si saco un poco de tiempo, y conocer un poco de, pero si ando para arriba y para abajo, ya le dije a un amigo, y le dicen a mi hija, tú vamos a poner, bueno manejando, hay que Naranjo, sí, y cuánto gastaste de Naranjo, para acá, un domingo, sin enredos, o sí, sin nada, hace tres horas, es lo mismo que yo, cuando estaba fumé, este en el golfito, y saltaba el golfito, aquí a presión, conmigo, es una, pero, pero, todavía tengo muy buenos reflejos, que bueno, a lo largo de su vida, tuvo vicios, tomé licor, fumé, ahora si yo veo una persona, fumando, paro el carro, le digo, perdón, primero me identifico, le digo, soy fulano de tal, médico retirado, si usted me pregunta, que cuál ha sido la época más tonta de la vida, le digo, le contesto, la época más estúpida, más estúpida, más inmécil de la vida mía, fueron los 35 años que yo fumé, bastante, esa es la contestación, porque tengo lo que llamamos EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, eso quiere decir las cifras, pero aparte trae la emfisema pulmonar, la fibrosis pulmonar, o el infarto, en los obesos, esas cosas, la circulación se la come a nivel general, y tomé, yo regraba el mundo, con unos traguillos de whisky o cerveza, ¿ya no toma licor? no, de vez en cuando, porque me limpio las arterias todavía, sí, o sea, muy claro, doctor, le voy a hacer esta pregunta, sí, con todo gusto, ¿cómo quiere que se lo recuerde? con un médico que se preocupó por el paciente, que luchó contra las injusticias de la vida, creo, contra el campesino, que quiero, amo al campesino, sin embargo el campesino no, para mí ya lo expliqué también, que para mí la vida hoy es muy fácil regalar la vida, sin embargo el pueblo no lo aprovecha, y los políticos tampoco, no sé, no sé, sinceramente, no estoy de acuerdo en un montón de cosas, se necesita un poquito de mano dura, a veces pienso que se necesita una dictadura, como la hizo Figuieres en aquel entonces, que lo había ganado Otilio Lattes, por si es un crimen lejano nuestro, que fue periodista magnífico, y a la vez que vendió todo, para decir lo que fuera, había ganado las votaciones, y Figuieres hasta el cierto punto quiso quedarse, bueno, pero aquí al cabo les dio a otro lado de la presidencia, hay cosas que se necesita, como una dictadura de 5, 6 años aquí, y después hacer unas votaciones, decirle, ahora sí, ya está arreglada esta porquería, pero yo no veo que eso se arregle, no veo que no, que no, no, necesita un líder bueno, de mano dura, como una dictadura disimulada, digo yo, para hacer lo que está, porque andamos muy mal, que anda mal, y que se me recuerde como una persona que, pues que se dedicó para el prójimo en parte, quiero mucho al campesino, me siento campesino, amo a los niños y a las niñas, me he sacrificado por ellos, sigo ayudando, ayudando a los niños y a las niñas, a mi manera, con mis hijos, cuando se han tratado, los ayudo, digo ya, esa es la forma de adaptar, no tengo que, nadie tiene que enterarse de la forma de ser mía, a quien me necesita, o lo que fuera, a ella, que no tome en cuenta o no tome en cuenta, no sé que Dios se da cuenta de esto, si, no le teme la muerte, no, no le teme, absolutamente nada, no, 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 es más por un montón de cosas, nadie sabe de dónde viene, ni para dónde va, creo mucho en Dios, y en la Virgen, y esas cosas, y no soy rata de iglesia, ni mucho menos, pero si, leo la Biblia de vez en cuando, de manera que no, no le temo a la muerte, no. Doctor, ha sido muy amable, el cansan ha sido mío, le hicieron, muchas gracias, ¿cuántas veces, venden, se les alcanza, no fue muy humilde o así, pero, ya saben, se les estima mucho, y verdad, una vez más, muchos saludos a los aquí, en la zona sur, que ven su programa, que los estimo mucho, que los quiero mucho, a toda la gente que, que han creído en mí, como persona, como médico, de verdad, no sé, pero muchas gracias, de verdad, una vez más, por todo. Hemos conversado, aquí en Tras las Huellas de la Historia, en Televisora del Sur, Canal 14, con el doctor, Juan Vicente Rodríguez Ulate, gracias por su compañía, muy buenas tardes. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.